¿Qué es el aeropuerto de Panamá? Sin dudas, Panamá representa un ícono en la economía mundial y la razón se debe a esta maravilla de la ingeniería inaugurada el 15 de agosto de 1914. Según estadísticas oficiales, cada año pasan cerca de 14.000 barcos por el Canal de Panamá, con un costo por embarcación que oscila a los 80.000 dólares para buques de carga. Una cifra aceptable, teniendo en cuenta lo que representa en gastos y tiempo rodear el continente por el Cabo de Orme. El Canal de Panamá recorre de noroeste a suroeste 80 kilómetros, aunque la distancia en línea recta entre las dos entradas es de 69.1 kilómetros y su cuenca hidrográfica es de 326.000 hectáreas. En la actualidad, se han terminado la construcción del nuevo canal con el fin de permitir el tráfico a buques de gran calado con capacidad para 13.000 contenedores o más. Y se estima que por este nuevo cruce transiten 600 millones de toneladas de mercancía por año. Lo que hemos podido ver hasta ahora es que Panamá es una ciudad que está en constante desarrollo y se lo debe en gran medida al canal. Pero también el país es un importante destino turístico. La enriquecida cultura que posee aporta un cóctel de tradiciones representados en el baile, la música y el arte culinario, atrayendo la atención del turista que se identifica y se funde con la magia de las fiestas tradicionales. Las nuevas medidas encaminadas a reestructurar el casco histórico de la ciudad abren nuevas puertas al turismo. El constante desarrollo poblacional, que a su vez crece junto a la demanda de vehículos, expone un fenómeno que ya afecta a la capital del país. La congestión de las vías en horario pico obliga a las autoridades públicas a buscar alternativas para permitir un flujo seguro y rápido, por lo que en la actualidad opera un servicio de metros que planifica un crecimiento en sus redes para los próximos años con el fin de movilizar más de 278.000 pasajeros en horarios de 6 a 8 de la mañana, lo que supondría más de un millón de personas diario el 50% de la demanda de transporte en el área metropolitana. Abrazado por un clima tropical con temperaturas estable la mayor parte del año, uno de los aspectos relevantes del territorio panameño es tan relacionado con su oferta fluvial. Alrededor de 500 ríos atraviesan el territorio, 350 de ellos en la vertiente pacífica, así como unos 150 en su lado caribeño. Panamá cerrará el año 2016 con una población de más de 4 millones de personas. Esto supone una tasa de crecimiento de 1.64%. Desde Panamá fue un reporte de Osmel Almaguer y Weiner Martínez para Hablemos. Presdición.